La dimensión productiva consiste en el potencial y los talentos que tienen las mujeres y los hombres que se han desmovilizado de los grupos alzados en armas. El proceso de reintegración me ha dado la oportunidad de prepararme educativamente. En los cursos del SENA me dieron un proyecto que actualmente tengo un negocio. Nos interesa que el núcleo familiar de la persona en proceso de reintegración tenga una fuente permanente de ingresos. Esta es una empresa que he construido con mi esfuerzo, con mis hijos. Bienvenido, esta es ya que te las hago a unas señoras de Cantagallo. Te voy a hacerle esta camiseta al Banco Caja Social. También necesitamos eliminar esas barreras de estigmatización que estamos colocando, de rechazarlos por el solo hecho de ser desmovilizados. Hay gente competente que quiere una oportunidad y yo creo que ustedes con nosotros podemos darse. Yo les pido a todos los empresarios y a todas las personas que me puedan escuchar o que me están escuchando, que nos den la oportunidad. Que no todo aquel que fue allá a una fila hace las cosas mal.